Ante un clima fresco y con una inminente lluvia se congregaron mujeres integrantes de grupos feministas en la entrada principal de la Alameda Hidalgo, una capital queretana, siendo el motivo de la manifestación el que no se criminaliza a mujeres que participaron en las manifestaciones del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en cuyo recorrido por las calles de la ciudad en aquella ocasión se causaron algunos daños como lo fue en la maqueta de la ciudad y por tal razón se iniciaron procesos jurídicos por parte de la Fiscalía General del Estado. Incluso algunas de ellas fueron detenidas para que rindieran su declaración preparatoria ministerial al tiempo que el gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, declaró que se establecía un diálogo con las autoridades municipales para que desistieran de las acusaciones y el magistrado José Antonio Ortega Servón, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, mencionaba que se podría llegar a una mediación con el pago de la reparación de daños y ante este panorama fue el motivo de la manifestación pública de feministas que después de pronunciarse en contra de como le llaman ellas la criminalización de las manifestaciones y que la autoridad desista de las carpetas de investigación que se encuentran en proceso. No estás sola, mujer escucha, alguien está en tu lucha, si te pega no te ama, estamos corruptos, con tu culpa estoy de luto. No fue sencillo, soy feminista. Muchos más costumas que nos fueron heredadas de la lucha feminista, de la sangre de otras hermanas, hasta la vida, tan fuerte, imposible, que las calles de todas, sean todas feministas. Imágenes de Manuel Tobar, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.